Queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer un delicioso pie de queso philadelphia. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Necesitamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, también la pueden hacer casera, tengo el tutorial de cómo hacer esta leche condensada. 4 huevos, 2 barras de galletas de estas dulces, 1 barra y media de queso philadelphia, tiene 180 gramos cada barrita, 180 gramos de mantequilla, una cucharadita para que engracemos los moldes, de vainilla le vamos a poner una cucharadita de estas cafeteras y una cucharadita cafetera de azúcar que es para nuestra masa que vamos a preparar con las galletas. Mira, estas son galletas marías, son redondas, están deliciosas, pero si no consiguen pueden poner la marca que quieran, que sean redondas, que no sean saladas. Vamos a moler bien las galletas, puede ser en procesador de alimentos, su licuadora, en una bolsita con un masito, con un rodillo, pero que quede bien molida, así finita. Los dos paquetes se van a moler. Miren, así debe quedar bien molidita. Vamos a terminar de molerlas todas. Ahora, ya que está molidito, le vamos a poner la mantequilla que está suave, vean, la vamos a poner, y vamos a mezclarla con las manos bien limpias, todo hasta que nos forme una masa homogénea. Le echan una cucharadita a ras de estas cafeteras de azúcar, esto es para que no se desmorone cuando se hornee. Si al estar amasando sienten que no pueden formar todavía una bola así como masa, le pueden echar dos cucharadas más de mantequilla. Vean, así debe quedar ya como una masa. Esta la voy a separar para ese molde y voy a agarrar otra más chica para el molde más chico. Engrasamos nuestro molde, bien, bien, sobre todo este que tiene onditas, para que llegue bien. Ponemos la masa en nuestro molde y vamos a ir amasando, que quede ni muy delgado ni muy grueso el fondo y le van dando la formita hacia arriba, vean, así. Que todo, todo quede forrado con la masa. Mientras estamos forrando el molde, prenden su horno a 180 grados centígrados. Vamos a licuar los huevos con la barrita y media de queso Philadelphia, la leche evaporada, la leche condensada y la cucharadita de vainilla líquida. Una cucharadita cafetera. Ahora sí, vamos a licuar. Ya que está bien forrado, le vamos a poner la mezcla. Vamos a ponerle a este que es más chiquito. Y lo que quede, se lo ponemos al otro. Ahora lo vamos a meter al horno. De 40 a 45 minutos, puede ser más, puede ser menos, depende del clima, su estufa. Así que cuando ya esté listo, veremos exactamente cuánto tiempo se llevó. Se llevó en el horno 40 minutos. Vamos a esperar que esté frío. Lo metemos al refrigerador para después probarlo. Vamos a cortarlo. Ah, vean qué delicia. Mmm. Y entre más frío esté, más rico. Mmm. Vean esta delicia. Todavía le falta que esté bien frío, ¿eh? Porque entre más frío, más rico. Vean esto, ¿eh? Vean esta delicia. Mmm. 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 Me dio muchísimo gusto presentarles este tutorial. Está delicioso. El más chico, se lo di a la Vanessa. Háganlo y suban su foto a mi página, al grupo de Facebook, Roxy Lumi Recetas. Igual se llama la página. Si les gusta, denle manita nueva para seguirla. Gracias por todos los bonitos comentarios que escriben aquí en el canal. Les enviamos así muchas bendiciones. Que Dios proteja su hogar. Recuerden que en primer lugar siempre es la familia. Denle, gracias por darle manita arriba a los videos. Compártanlo en sus redes sociales para que continuemos creciendo y lleguemos a los 100 mil. Les deseo que pasen un excelente mañana, tarde y noche. Recuerden que aquí en el canal hay pay de manzana, pay de coco y flanes de mango, de vainilla. En fin, hay más de 700 videos de todo tipo. Revísenlo, busquen lo que les guste y espero que lo hagan. Les envío un fuerte, fuerte abrazo y muchos besos.